¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¡Loco! Un superjunte Luarla L Rockero Iñengo Flow Bala Esto es Un superjunte Ya yo, el roque también El roque también tiene Flow Vamos a escuchar Pedazo de porro Se está espumando Pasa el porro Pasa el porro Anda en mi momento Gracias a Dios A donde yo quiera yo voy a llegar Lo pienso cada vez que aprendo Que nada de esto Que nada Ni nadie me podrá parar Yo soy el comienzo de todo final ¿Qué? 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 Te he aborrecido Contame lo que tú has vivido Si te cuento lo mío Te evitan los líos Te evitan los líos Lo mío a romper el caserío Cabrón aquí hay bala, 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 bala Y se jalan los palos, 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 palos Mío, loco, loco, Dios Se me está poniendo los pelos de punta Esto está demasiado duro Esto es malianteo Pero como que un malianteo adelantado Con un flow como que de ahora No sé si ustedes me entienden lo que yo quiero decir Sé que nunca me entienden lo que yo quiero expresar Pero es que es como Y está la esencia como que De la música esta ¿Sabes? De gángster ¿Sabes? Esto está muy duro Está muy duro Siempre te traspasan las palas Los míos reales, ninguna señala Y cabrón, tú te mueres si te señalas Calla, en verdad El lugar es una bestia también Mendo los palos, 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 palos Pa' adentro rompiendo Martillo la pala, trapo esas paredes Matos no está viendo Que no me muero yo, que se mueren ustedes Donde están todos los palos que estaban posteando en las redes Vente gato G4, G5 no eran tus Mercedes Termina seteando uno mismo de ustedes Indicando al loca un pájaro por la fuente Toma en la costa y le meto de frente Tranquilo, calmao, porque está seteado Se va a trabajar con niños inocentes Tú eres loco, cabrón Un fuletazo a men Que corren con suerte Sin cojones les mando la muerte Hijo de puta yo soy esta suerte Que no tienen Palas, palas, todos los peines Que no tienen Que mierda, que mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Lo prendo y te jodo los bienes, cabrón Si el palo le grita se asustan Boquetes en cuerpo se buscan Yo para el que conduzca le mando y le grito Pa' que se la buscan La alarma en mi casa siempre va a no... Tranquilo, tranquilo Tranquilo, lugar Tranquilo, loco Que mierda, que mierda Yo, pero... Que duro el luar, eh El luar tiene como que su carisma, eh Rompió el chanteo, rompió La alarma en mi casa siempre eran los tiros Por eso temprano yo me engancho un rifle ¿Se acuerdan de los tres muertos de la disco? Sí, yo fui el que lo hice Así que cuidao No me, no me, no me No me hagan que me empute y me enoje Me gustan las hagas Pero mucho más Si les engancho extensiones Porque si yo saco el loco a pasear Yo no, yo no voy a pensar en nadie Esto es que se me... Oye, rocker rompiendo Guarden las armas Que me está entrando miedo, loco No voy a poder terminar la reacción del miedo Loco, están apareciendo estos Con pistolas, metralletas Y de que si te pego boquetes aquí, allá Que si te mato, tal, chachos Un poquito más de paz en la vida Muchachos ¿Sabes? Concu Son bromas, son bromas Pero está muy duro el tema Está muy duro Nunca he tenido miedo pa' morir Matarme nunca será fácil Por eso sin cojones la miel la que pase Yo, yo Se lo voy a decir, cabrón, una vez más Una vez más Que lo estoy cazando hasta dentro del cacer Siempre tiran las malas Ustedes son páginas y los tengo leídos Y no se la vivan Ustedes no causan que te aborrecio Cuéntame lo que tú has vivido Si te cuento lo mío Te evitan los líos El miedo en persona Loco, está muy duro el tema No se la vivió No hay duro el tema O sea El fútbol No falla No falla No falla No falla No falla Ya no hay perdón, los caizón bala pa'l melón Y aquí al bopón, le sobra sangre en el pulmón Rompí el portón, y hoy vamos pa' adentro cabrón Haces resist tu cara por ratón ¿Qué? Tres letras, los L, los G4 Los G4 cabrón Los G4 cabrón, que duro De la nueva, el lugar es ahora el más duro Pero luego rompieron, rompieron Esta canción en verdad, pa' escucharlo ahí con Philly y conduciendo ¿Sabes? Te sentiría gángster escuchando este tema ¿Sabes? Me lo estoy imaginando ahí Oye, pero qué duro, qué duro Loco, en verdad vayan ahí Vayan a apoyar a Luar y Roque Son artistas de la nueva Pero sí, ¿sabes? Hay que apoyar ahí A estos verdaderos talentos locos Y a Ñengo Flow, claro también Pero sí, sí, sí Dios, qué duro, qué duro